LLEGA EL MOMENTO QUE ESPERAN TODOS LOS CARNAVALEROS ABRIMOS LA PUERTA IMAGINARIA DE NUESTRO CORSÓDROMO LA CONTADORA SE CONVIERTE EN ANA EL AMA DE CASA ES AHORA UNA DOSA TODOS VIVEN LA MAGIA DEL CARNAVAL CUAL LUI CHU SE CARNAVALIZA, COMIEZA ETERNO CARNAVAL COMIENZA ETERNO CARNAVAL ¡Cat, cat, cat! Prueba que se vive y contagia la pasión de mi ciudad. Hola, 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 bienvenidos. Aquí comienzan las dos horas más carnavaleras de toda la semana. Aquí comienza Eterno Carnaval por Máxima. Esta noche te invito a bailar, a sentir la pasión de mi carnaval. Al ritmo de mi ciudad, y mira que tus sueños se hacen realidad. Deja las penas atrás, yo quiero verte cantar. En las premias se escuchan tambores, repiquetear. Y hoy, sé feliz cantando, dale brinda suelta a la emoción. Un mágico mundo encontrarás en Eterno Carnaval. Eterno Carnaval. Está feliz cantando, dale brinda suelta a la emoción. Un mágico mundo encontrarás en Eterno Carnaval. Y soy Eterno Carnavalero, debo a lebo hecho para el mundo entero. Y soy Eterno Carnavalero, debo a lebo hecho para el mundo entero. Y soy Eterno Carnavalero, debo a lebo hecho para el mundo entero. Junto a nuestro operador Carnavalero, con corte de pelo. Te peluqueaste lindo, Javito. Muy bien, Néstor Javier Loss, en la consola de sonidos. Para ponerle toda la música carnavalera a este cierre del mes de octubre. Donde cada vez queda menos, los directores están ya todos nerviosos. Hay fechas definidas que te vamos a estar contando en este programa. Súper novedades, como las que se produjeron durante la semana pasada. Más, bueno, lo que va a ir sucediendo. El fin de semana ardió el carnaval. A ver, ¿alguien nos está tocando el vidrio? Me parece que andaba alguien por ahí. Bueno, decía más lo que estuvo sucediendo el fin de semana en la ciudad de Gualegüechú y en los alrededores también. Digo esto porque más tarde vamos a estar con esta cuestión. Pero no sé si te enteraste, Javito, que en la ciudad de Concepción del Uruguay, estamos hablando de 75 kilómetros. Había un lugar específicamente donde se juntaron 25 músicos. ¡25 músicos! ¿Qué pasó ahí? ¿Les habrá ido bien? ¿Les pusieron nota? ¿O fue como en el gran hermano así que los miraban y les dijeron, estás nominado? Te vas a enterar en este programa. Nos vamos a ir metiendo un poco también en lo que sucedió por la comparsa de Central, donde todos decíamos, se viene el anuncio, eso lo dije yo la semana pasada, se viene el anuncio de las dos incorporaciones a la banda. Tengo novedades de eso, tengo novedades de eso para la gente de la comparsa del Club Central entrerriano. También tenemos algo que no nos gusta a nosotros, vamos cuando la obligación nos exige, pero hay fiesta carnavalera. Otra fiesta carnavalera. Sí, señor, otra fiesta carnavalera el próximo 12 de noviembre y un súper festejo donde vamos a conocer el nombre de la reina. La reina, el nombre de la reina, la vamos a conocer ahí, la vamos a ver. La estuve observando, tengo que decir. Ella no se dio cuenta que yo la veía, pero está en un conocido gimnasio acá. ¿Podemos decir el nombre, Javito? ¿No nos autorizaron? En Megajim se está preparando físicamente para estar espléndida, pero su nombre vamos a conocerlo oficialmente ahí en la fiesta. Estamos hablando del 19 de noviembre en el Club Juventud Unida, donde vamos a tener una súper mega fiesta carnavalera, que además viene con varias novedades. Digo porque Papelitos no ha anunciado todavía, por ejemplo, su batucada. Vamos a conocer la batucada. ¿Quién va a ser la batucada de esa comparsa? Allí, el 19 de noviembre. Y como queremos que vayan todos los carnavaleros, qué mejor que sortear entradas. Tenemos, vamos a poner en silencio porque me va a retar Javito. Sí, tenemos entradas para sortear. Me estás poniendo nervioso, Raúl, me dice Cristian Cantero Lozano de allá de Campana. ¿Estará en Campana? ¿Estará viajando este muchacho? Bueno, hay cosas, hay motivos para ponerse nervioso, porque te vas a enterar de varias cosas. Una fiesta para no faltar. Además, recordemos que ese fin de semana vamos a tener el feriado de noviembre. Así que vamos a tener el 18, la presentación. ¿Andás cansado, Javito? El 18 de noviembre, ¿andarás cansado? ¿Crees que transmitamos desde el centro de convenciones? Bueno, vamos a transmitir. Vamos a transmitir. Entonces, si Javito nos habilita, vamos a transmitir el viernes 18. Si no hay basque, bueno, y si hay basque, hacemos móviles. Hacemos móviles. Ahí va a arrancar el feriado ese. Vamos a tener la presentación de los argumentos de las comparsas. Ese 18, al día siguiente, aprovechando que va a haber mucho carnavalero que quiere enterarse de los detalles. Hasta ahora se conocen los nombres de las comparsas nomás, pero el argumento de qué va a tratar cada una de las comparsas, lo vamos a saber ese 18 de noviembre. Al día siguiente, todos a la fiesta papelitera. Yo vine con mi amigo Nicolás Alipi, porque él en su momento supo ser papelitero. Ahora, no es que se cambió, sino que ahora está volcado al corso barrial. Está caminando los barrios y él quiere... Las patitas, su corazón se mueve con el ritmo de las cornetas. Así que, bueno, vamos a respetar la pasión de cada uno. Pero ese día, las cornetas lo van a dejar libre y vamos a ir ahí con el amigo Nicolás Alipi a la fiesta de Juventud Unida. El 19, estoy abrojado a la calle Alcina, dice Cristian. Aprovechen el fin de semana que es feriado porque tenemos. 18, dije, presentación de los argumentos en el centro de convenciones. 19, fiesta papelitera. 20, es feriado. Y el 21 lunes no hay actividad. El 21 también, el 20 de domingo, el 21 es el feriado. Así que, vamos a tener, para descansar de la fiesta papelitera, ideal, ideal. Porque después se viene el plato fuerte. ¿Podemos dar un anticipo? ¿Estamos autorizados? ¿Qué dice mi amigo Nico? ¿Podemos dar un anticipo? Bueno, confirmamos una nueva fecha para que Cristian se ponga más nervioso, para que Pedro Serrano, mi amigo de Marimarí, también se ponga nervioso. Porque el próximo 10 de diciembre, 10 de diciembre, previa de mi cumpleaños, 10 de diciembre, en el Corsódromo de Gualeguachú, lanzamiento oficial de la temporada 2023 del Carnaval del País. El lanzamiento para Gualeguachú, así como se hizo el año pasado. 10 de diciembre se va a hacer el lanzamiento. Y viene un artista invitado. Ya te vamos a contar algunos detalles, pero anticipamos que viene con su espectáculo. El espectáculo más importante del teatro argentino viene al Corsódromo. Estamos hablando de extravaganza. Viene con agua, con las piletas, viene con todo, Flavio. Viene con las telas para colgarse. Una inversión, una inversión nunca vista en un lanzamiento del Carnaval. Estamos hablando de 5 millones de pesos. 5 millones de pesos para ver a Flavio Mendoza con extravaganza. Recordemos que, bueno, es artista entrerriano, nacido acá a 200 kilómetros en Nueva Goya. Y este no solamente es un artista, sino también un empresario. Bueno, viene con camiones, con toda la estructura. Como ya la tienen armada para poder llevar el espectáculo a distintos lugares del país. Así que Gualeguaychú va a tener el privilegio de poder ver a este artista dentro del marco de ese lanzamiento de la temporada carnavalera 20-23 para Gualeguaychú, porque va a haber otro lanzamiento en la Ciudad de Buenos Aires. Así que muchas actividades. Te vi, tenemos a nuestra invitada, ella, Javito. Bueno, ella nos trae la sangre morena y pertenece a la comparsa de Centralse que viene con su presentación. Comunicación Telefónica Eterno Carnaval El gallo anuncia el comienzo de una nueva jornada Se presenta Marí Marí Con el amor de todos ustedes, nos sentimos campeones del mundo. Ahora, ¿qué pasa con el corzódromo? ¡Explota! ¡Explota! ¡Explota el carnal! ¡Explota, palma, 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 palma! ¡Canta Gualeguaychú! Marí, Marí ¡Hey! Marí, Marí ¡Hey! Marí, Marí ¡Hey! Marí, Marí ¡Hey! Señoras y señores, ustedes querían carnaval, acá tienen carnaval. ¿Usted sabe lo que es esto? ¿Sabe lo que es esto? ¡Esto es Marí! ¡Marí! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Impresionante! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! 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 De rojo y negro sentía el carnaval ¡Vájate! ¡Vájate seducido! Tiemblan los vidrios de Radio Máxima explosiva la música de Central que, a ver, escucharlo a Juan Boari ya te pone de buen humor arrancar así el programa del lunes la verdad que nos pone bien arriba las pilas y me imagino que ella debe estar bailando debe estar bailando Morocha que este año 2022 fue la reina de la comparsa y en la temporada 2023 será la bastonera de apertura ¡Bienvenida! ¡Bombón Fernández! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Raúl? Todo bien Es un castigo porque ustedes dejaron el micrófono prendido Estuve queriendo cantar acá y no sabía si se escuchaba o no ¡Cante, cante! ¡Ay, mira esa la piel! Es mucha emoción para un lunes ¡Sí, tremendo! A ver, un lunes normal de bombón ¿Cómo es? ¡Ay, un lunes es casi igual a todos los días de la semana, no? porque yo despierto temprano me ocupo de llevar a Lucas al colegio desayunar, hacer una caminata al parque luego de eso me pongo a trabajar que trabajo de 9 al 18 después buscar a Lucas al colegio llevarlo al inglés ir al gimnasio hacer la cena duchar e ir a dormir es así mis días y semanas Bueno, y entonces te estamos poniendo una gota carnavalera Sí, no, olvídate ahora me voy al gimnasio y me voy a poner las músicas de Mari Mari que me las sube me super me las sube ¿Y qué te gusta más? ¿Música así, la grabación o alguna en vivo? Mira, a mí me gustan los en vivos porque es como que me traslado al momento, ¿no? La grabación es demasiado perfecto es como que la desprolijidad del vivo te hace estar ahí en el lugar, en el momento y escuchar a la gente gritando es como que yo prefiero más escuchar a Mari y en el grabado no se siente tanta emoción Bueno, contame, Negra, más allá del resultado sabemos que la elección de la reina fue rara, digamos, medio especial este año como todo el carnaval fue así ¿Así? Claro Pero más allá de eso a ver, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo lo viviste cada noche? ¿Como reina, decís? Sí, sí, como reina No, el corzódromo a mí me llena de alegría yo soy muy feliz ahí adentro disfruté muchísimo pero lo afuera que todo lo que fue la organización la incertidumbre de no tener fecha la elección de la reina y el vestido, la malla eso me estresaba un poco más que nada por no tener la fecha o no tener una persona referente para que nos baje la información directa ¿no? Entonces, hubo muchas cosas que tuvimos ahí en el limbo sin saber si las noticias eran verdad, verdaderas o no y eso me estresaba un poco porque soy un tipo de personas que me gusta organizar con tiempo y cuando no me dan fechas, horarios no me permite poder organizarme fue un poquito estresante por suerte, me tocó las chicas súper, súper amistosas, súper amorosas nos acompañamos las cinco siempre hacemos un grupo de WhatsApp ¿no? para ir transmitiendo la información yo al estar desde Buenos Aires me perdía muchas cosas que por ahí las chicas que están en Gualeguaychú recibían la información un poco más rápido pero fue lindo, fue una linda experiencia Bueno, pero yo me refería digamos más a las noches normales saquemos esa última parte que ya sabemos que fue caótico pero digo porque viste que normalmente el protocolo podemos decir así entre comillas dice que la reina tiene que caminar despacio elegante saludar con la mano más que tirar besos digamos y vos sos una reina que bailaba o sea a vos cuando llegaba un momento hay unas filmaciones impresionantes nunca vimos una reina bailar así Sí, igual yo no quise encasellarme en ese estilo porque no es parte de mí obviamente que intenté mejorar poner un poco más de estilo y elegancia un poco más de conexión con el público que quizás cuando uno va como como pasista o como cuando yo fui en el carro hay muchas cosas que que no tenía que preocupar ¿no? de pasista yo tenía que solamente preocuparme de la batería en el carro yo solamente tenía que preocuparme de no caer de ahí pero al momento de ir como reina ir en el piso ir caminando yo tengo quise seguir ciertos protocolos y incrementando lo que es mi danza ¿no? yo vendo eso yo vendo danza y Sebastián cuando me eligió me eligió justamente por eso y entiendo que Mari Mari me quiso poner en un lugar lindo me quiso dar el gusto de dar un mimo ¿no? me quiso poner en un lugar en evidencia y fue lo mejor que ellos tuvieron para ofrecer y yo soy muy 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 grata por ese lugar pero entiendo que por ahí tradicionalmente no es lo que están acostumbrados de ver y yo quería mostrar lo que soy yo lo que lo que siempre fui y dejar lo que siempre dejé en todas las veces que pasé por el corzódromo sin duda sin duda que que se notó y ahora este año bueno vas con otro lugar algo que tampoco nunca te había pasado digamos abrir una comparsa claro 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 por primera vez voy a abrir también ¿no? tengo que que ahí estar en comunicación con Natalia Lino a ver como como me adapto a la comisión de frente eh y también mi objetivo es meter mi danza juntamente con la propuesta que ellos tengan para poder sumar y y y ganar es es mi mi objetivo este año que no sé si va a haber otros pero este año quiero quiero sumar a mi comparsa a ver si hacemos un lindo show y y llevamos las 23 bueno la verdad que eh se viene eh yo digo que este va a ser el carnaval de la revancha eh porque todo lo que estén las cinco comparsas nuevamente ya 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 nos da un airecito de repetición ¿no? de 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 hacer lo mejor lo que hicimos este año como que el 2022 salimos así como como podíamos y y el 2023 lo vamos a poder organizar un poco con mucho más tiempo eh y poder hacerlo mejor de lo que fue el 2022 eh bueno y además bueno esto esto de ya vivir una una temporada normal digamos eh implican un montón de de actividades que no se vivieron eh en el año eh en el año pasado digo por ejemplo la presentación de los argumentos que que se hizo así todo amontonado en el eh junto con la música ahí en la eh en el corsódromo el 7 de diciembre cuando vino Fer Palacios ¿te acordás? Fer Palacios sí bueno ahora ahora volvemos a la al formato normal que es bueno el 18 de de noviembre ahora de noviembre dentro de un par de semanas ahí se van a conocer los argumentos de de cada comparsa eh o sea la temática digamos de qué va a tratar claro a mí me parece súper súper importante esa organización previa ¿no? cuanto 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 antes podemos organizar cuanto cuanto antes están están la temática eh la música lo cuanto antes ya tener la los ajustes de batería para poder practicar eso nos favorece a que podamos trabajar y brindar un mejor show ¿no? eh tenerlo todo al último momento nos hace obviamente que la experiencia no nos ayuda a brindar un lindo show pero nada con que un trabajo hecho con sólido y con tiempo claro claro y el bueno el 10 de diciembre bueno ya te voy contando que se confirmó que es un el sábado 10 de diciembre se confirmó que va a ser el el lanzamiento para Gualegüechú del carnaval el 10 de diciembre ay si el 10 de diciembre creo que no voy a estar ay me muero es un es un feriado ahí es un feriado porque hay el el jueves 8 el viernes 9 si es un feriado largo claro que lo usan de puente hay un feriado largo de 2 días si si jueves feriado viernes puente también feriado bueno el sábado 10 el domingo 11 o sea que 4 días de de feriado dentro de esa fecha eh el sábado se va a presentar eh bueno un poco como se hizo también que hay detalles que todavía no están definidos pero imaginamos que va a ser un poco como el del año pasado vamos a conocer seguramente música eh bueno las reinas algunos trajes este alguna alguno alguna otra cuestión como el evento que se hizo de Fer Palacio claro esa misma dimensión si 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 y ahora viene eh Flavio Flavio Mendoza Flavio Mendoza con Estravaganza me encanta me encanta porque yo eh escucho te escucho por el Facebook para tratar de informarme viste porque al estar lejos hay muchas cosas que me pierdo y siempre veo y siempre veo las actualizaciones de Facebook y siempre te escucho y y creo que sos el mi mi principal informante de Gualiguaichu así que bueno yo ya voy a tomar notas acá de la información que me está pasando bueno vos sabés que yo eh después de tantos años entiendo que que el eh eh aquellos integrantes que vienen de afuera que son un montón como vos por ejemplo necesitan conocer con anticipación cada fecha como para poder organizar su sus viajes sus actividades no es tan no es que de un día para el otro podés viajar si para nosotros es un poquito más difícil eh ponemos ponemos bastante bastante ganas bastante tiempo para poder salir temprano yo me acuerdo que eh los sábados de carnavales yo salía de acá en el micro de las 7 de la mañana me iba a solar de solar al club de club a corzódromo de corzódromo recién recién a la una a las 2 de la mañana me iba a dormir cansada pero pero feliz y este año va a ser un año más que voy a a hacer toda esa movida porque de verdad lo necesito eh como que es el la gotita de felicidad y el año no empieza sin pasar por el de la mañana me iba a dormir así que eh para nosotros que estamos lejos es un esfuerzo doble pero re re vale la pena bueno sin duda ahora digo a pesar de que vos eh sos parte del de 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 los shows de Mari Mari de 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 esas actividades que van haciendo durante todo el año, que los convocan de diferentes lugares del país bailar en cualquier lado es bárbaro con la música, con los trajes y todo, pero el corzódromo tiene magia no se compara no se compara el corzódromo todos los viajes que yo hice con Marimarie lo hermoso es ver los ojos de las personas que por ahí no tienen la posibilidad de viajar a Gualeguichú, que le gusta el carnaval, pero lo ven por la tele y cuando te tiene ahí adelante, te miras con un brillo, los nenes que me pegan los nenes, de repente tengo ocho nenes alrededor, simplemente mirando, porque le gustan las plumas, le gusta el sairel es lindo vivir eso y en Gualeguichú y en el corzódromo pasa lo mismo y más cantidad por ahí cuando vos vas a un pueblo chico tenés más conexión con el público porque son poca gente por ahí, como no tienen tribunas vos mirás directamente a los ojos de las personas y en el corzódromo es una lluvia de una energía una ola, es el grito es una persona que escuchas en el medio del montón que te llama por el nombre es una energía única toda la gente que entran bailando en el corzódromo después se hace adicto al corzódromo porque es una sensación que no se siente en ningún otro lado yo lo comparo con jugadores de fútbol, ¿no? que debe ser entrar a la cancha y que estén todos cantando el nombre del jugador o el equipo lo que sea yo me siento con la misma sensación sí, me imagino que sí ahora, contame un poco de... a ver, ¿cómo fue el momento donde te te preguntan o te convocan, te ofrecen el lugar de apertura de la comparsa ¿dónde estabas? ¿cuándo fue? fue cuando fui a Gualeguaychú antes de la vacación no, creo que fue en la vacación de invierno me fui a Gualeguaychú porque tengo mi mejor amiga vive en Gualeguaychú entonces yo la voy a visitar seguido y siempre paso por el club siempre como que saludar aunque sea saludar justo estaba Emma en los talleres ahí trabajando y me dice qué bueno que estás acá negrita te tengo que hacer una pregunta y me preguntó si estaba disponible para estar este año yo lo miro y le digo Emma yo nunca me fui le dije yo no me fui o sea yo sigo acá yo sigo si si tengo que venir a hacer carnaval en Gualeguaychú y Marimarino va a ser en otro lado y él me dice no, no pero quiero hacer la invitación formal me mostró ya el esbozo del traje me contó qué voy a estar representando y le dije no, no yo soy la reina saliente y yo yo nunca me fui o sea yo este año voy a estar sí o sí quizás va a ser mi despedida pero pero sí cuando él me hizo la propuesta yo ya le reí le dije no, no me tenés que hacer ninguna propuesta porque yo ya ya la acepto enseguida sí, sí, sí como que no soy parte de eso también ahora cómo te imaginas ya preguntaste cómo va a ser tu traje te preocupa te preocupa vi el esbozo del traje el diseño no, no sé se dice esbozo el diseño el diseño en papel lo viste sí, sí es hermoso hay que ver si va a seguir siendo como el diseño porque él me dijo que puede cambiar ciertas cosas pero la intención era esa muy lindo muy lindo representando algo muy fuerte y ay ya no sé si puedo hablar mucho pero va a estar bueno claro bueno digo porque muchas veces las mujeres lo que tienen es como a ver es como como un fetiche como como un como algo que necesitan saber al menos el color del traje para combinar los zapatos porque eso es algo como muy personal entonces es lo primero que dicen bueno qué color va a ser el traje va a tener algún detalle algo para para empezar a buscar zapatos te pasa eso también sí sí es extremadamente necesario porque los zapatos lo tenemos que conseguir de afuera o tenemos que mandar a hacer y no es de un día para el otro fue lo lo primero que le pregunté fueron dos cosas el color del traje si va a haber bota o cubrebota para 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 ir comprando los zapatos y la armación del tocado porque este año tuve un poquito de problema con con el por cómo estaba formado el el tocado y me incomodó bastante y también para ver cómo llevo mi peinado ¿no? porque dependiendo del tocado yo tengo que hacer el pelo de un lado o del otro y ya ir pensando cómo voy a cómo voy a ir este año un año fui de de rulos otro año fui de trenza y este año quiero hacer algo diferente claro digo porque vos llevabas pienso ¿no? esa esa trenza larguísima que nosotros veíamos bueno era como un elemento para jugar un poco también pero quizás eso también complicaba un poco ¿no? no porque no porque es más me facilitaba porque la trenza como que la pluma de cómo estaba armado como que me hacía tope en en el alto de la cabeza donde la tenía la trenza la trenza lo único que me molestaba es que por ahí me enganchaba en el estraz del traje pero la gente nunca se me nunca se dio cuenta que se quedaba enganchado yo lo sacaba la revoleaba y seguía bailando pero sí hay pequeños detalles que uno tiene que tener en cuenta más allá del del traje en sí es saber el tema colores zapatos y en mi caso el tema pelo el tema cómo armo mi pelo sin duda bueno yo cómo te imaginas esa primera noche digo porque a ver se vienen actividades que siempre diciembre es un mes complicado bueno ahí ya te dije el 10 todavía no tengo la fecha del lanzamiento para para la prensa en Buenos Aires que la productora dice que que va a ser tremendo también sí seguramente seguramente y aparte también tenemos la fiesta de Marimarí que ellos siempre la hacen ahí cerca de Navidad claro la fiesta de Marimarí normalmente es entre Navidad y Año Nuevo a ver y Año Nuevo claro como justo este año es complicado para eso digo porque tanto Navidad como Año Nuevo caen que era caen sábado digamos o sea entonces capaz que sea el viernes 23 o el viernes 30 una de esas dos fechas será estoy muy ahí expectante de la fecha igualmente después del primer fin de semana de diciembre yo ya empiezo a ir a Gualeguaychú seguido todos los fines de semana ya me estoy programando para eso para cuando haya que hacer algún evento alguna fiesta algún representar a mi comparsa en donde sea como sea yo ya tengo la fecha disponible para eso la agenda disponible bueno decime esto de que de que las comparsas hacen fiesta por ejemplo Marimarino ahí entre Navidad y Año Nuevo y que viene gente de todas las comparsas ¿te gusta? y me encanta me encanta cuando cuando vas a Brasil una escuela de samba invita la otra escuela de samba y entre las dos se hace una terrible fiesta a mi me parece que está bueno total queriendo no Gualeguaychú nos conocemos todos y está bueno compartir compartir la fiesta compartir el evento somos todos carnavaleros y disfrutamos el carnaval y no hay rivalidad por lo menos en ese momento claro no la rivalidad hay en el momento de abrir los sobres en el momento de defendernos a comparsa dentro del corzódromo pero después nosotros termina el corzódromo vamos todos al boliche y estamos ahí todos juntos compartiendo no me parece perfecto es más cuando hubo la fiesta de papelitos yo quería haber ido no pude porque no no me acuerdo que me pasó creo que estuve en Buenos Aires pero siempre cuando hay fiestas y no bahía yo trato de ir también no no hay rivalidad y no hay que fomentar esos esos esas rinchas no sé cómo decirle esas peleas porque no no tiene nada que ver con lo que se transmite el carnaval el carnaval es alegría y si se puede compartir con el otro genial que vengan la gente de otra comparsa lo recibimos de brazos abiertos y disfrutamos todos bueno sin duda bueno el próximo feriado que vamos a tener estamos hablando ya del mes de noviembre es donde se presenta bueno el viernes los argumentos de cada comparsa y al otro día el sábado 19 es la fiesta de de papelitos así que bueno si andás por Gualeguaychudo ese feriado posiblemente vaya vaya el viernes pero el sábado yo tengo que irme con juntamente con el Rana a a un encuentro que es el 25 de mayo que hace una fiesta también de batería y pasistas y nosotros fuimos elegidos para ser jurados de ese evento entonces yo me junto con él ahí en Gualeguaychú y salimos de ahí viajan sí bueno me imagino que es una época donde hay un montón de actividades así que bueno el calorcito el calorcito nos hace bailar entonces hay eventos de carnaval por todos lados bueno pero viste que por ahí si llegas a ver un huequito sabes que los carnavaleros te esperamos siempre es bueno reencontrarnos ese abrazo ese beso verte bailar la verdad que nos pone muy contentos sin dudas siempre que que hay algo allá en Gualeguaychú yo trato de estar independiente que sea de Marimaría no obviamente Marimarí yo estoy estoy claro obvio puedo voy primero sí pero cuando hay fiestas y otras comparsas también trato de estar porque en total la gente que son el cuerpo de las comparsas nos conocemos todos nos cruzamos todos ahí en la previa y hay un buen clima sin duda bueno nos pone te felicitamos por esto de la apertura de ser la apertura de Marimarí 2023 y esperaremos ansiosos la próxima oportunidad de verte en persona negra ay muchas gracias muchas gracias todavía todavía estoy yendo de a poco con los preparativos porque justo ahora me estoy teniendo unos dolores en el menisco y estoy tratando de hacer kinesiología para ver si me recupero bien para arrancar el verano con todo totalmente bueno te mandamos un beso grande y éxitos en la próxima temporada muchísimas gracias por la invitación Raúl sigo sigo desde acá en Buenos Aires escuchándote todas las novidades gracias a todos los oyentes quiero que sepan que me hacen muy feliz me encanta estar en Guareguachú me encantan los guareguachenses y me van a a ver un año más por allá totalmente muy bien un abrazo grande negra un abrazo grande besito cuídate muy bien Silvana Bombón Fernández desde Capital Federal bueno contando algunas sensaciones de lo que dejó la temporada 2022 y lo que se viene el 2023 con un montón de actividades impresionantes la figura ya de ver a ella como apertura de María María empieza a entusiasmar porque sabemos lo que significa la energía la fuerza la garra que le pone y el a ver la belleza y el virtuosismo de alguien que zamba realmente muy bien y que además es como que el estilo de ella es muy bien muy afín a lo que marca la comparsa bueno les hablaba que el fin de semana se produjo una de las actividades en la ciudad de Concepción del Uruguay me refiero a a una presentación 25 músicos se reunieron y nos vamos a enterar en un segundo para qué se reunieron mientras tanto vamos a mandar les saludo a mi amiga Margarita López que anda conectada por allí bueno a todos los que nos siguen a través de Máxima Online Pedro Serrano está como loco está bailando con la música que le que puso Javito está como loco y largamos sorteo de entradas para la fiesta de papelitos del 19 de noviembre así que dejen su nombre y sus tres últimos números del DNI que vamos a en el transcurso de la semana vamos a sortear algunas entradas para la fiesta y ahora ya nos vamos a presentar a uno de nuestros invitados él es de la comparsa Los pescadores están presentes llegan o Bahía o Bahía y palma 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 arriba 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 eso que suene que suene que suene repica 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 nosotros somos ¡Oh, Bahía! Muy bien, señoras y señores, les damos la bienvenida a Calilo Minata. Bienvenido, Calilo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Muy bien. Un saludo para todos los comparseros y especialmente para la gente de Bahía. Bueno, sin duda, alguien que nos recuerda las épocas gloriosas del corsódromo arrancando hace 25 años, un poquito más, y bueno, donde explotaba de gente, donde hechizo nos hacía bailar tremendamente. Era la época de esas bandas de distintas expresiones, pero todos con una energía tremenda. Vemos eso, te vemos a vos y asociamos inmediatamente esa época. ¿Está bien eso? ¿Qué hago yo o no? Sí, perfecto. Yo tuve la suerte de participar de la inauguración del corsódromo y bueno, como vos decís, junto con Hechizo también, que marcó una época en Gualeguaychú. Y hoy, gracias a Dios, tenemos una parte de ese grupo, bueno, empujando para la música de Bahía. Bueno, ya en charlas anteriores nos contaste cómo una noche de esta edición 2022 propusiste, digamos, un cambio a la dirigencia del club, un cambio en el estilo musical que venías escuchando. Y te ofreciste, digamos, ahí o te propusieron, ya no me acuerdo, pero es más o menos lo mismo, porque vos sos, uno te asocia automáticamente a Bahía para, bueno, para iniciar un camino en ese sentido. Julio, pasado ya un par de meses de todo esto, ayer fue un día muy especial, Calino. Y sí, imaginate, para nosotros, especialísimo, porque era el día que le presentábamos nuestro trabajo a la comisión directiva de OVAGIE, del Club de Pescadores. Así que nos juntamos anoche con la banda completa y, bueno, contamos con la presencia de estos directivos de Bahía y expusimos nuestro trabajo que ya viene desde principios de junio o mediados de junio, que empezamos con las composiciones, arreglos y demás. Y si bien podrían faltar algunos pequeños ajustes de nuevos arreglos y demás, yo te diría que la música está en un 90%. Sí, sí. Para mí, te imaginas que faltando dos meses para el carnaval es un paso gigantesco. Sin duda que el momento en que escucha a la dirigencia es sumamente importante porque ellos están muy acostumbrados, específicamente la gente de OVAGIE, que está, bueno, Coco desde su adolescencia, Pirincho desde que arrancó la comparsa hace más de 40 años, OVAGIE es la segunda comparsa en antigüedad, ¿no es cierto? Sí, exacto. Entonces ellos están muy acostumbrados a escuchar música y mucha música. ver que les haya brillado los ojos, que se hayan ido entusiasmados, te pone contento, ¿no? Y mirá, yo pude apreciar la satisfacción en los rostros de ellos y bueno, recibimos felicitaciones por parte de los directivos, les gustó nuestro trabajo, no solo me felicitaron a mí, sino principalmente a los músicos que son los que realmente exponen el trabajo que se ha hecho. Y bueno, Coco, tuve la oportunidad de ir a cenar con él y se mostró muy conforme con lo que vio. Y bueno, es como una vuelta a esos tiempos de linda música de OVAGIE. Claro, era un desafío. Digo porque fíjate que la música es algo que ha evolucionado desde todo punto de vista. Digo porque hace 25 años no existía la tecnología que existe hoy y las bandas no tenían el volumen que tienen hoy, ¿no? Porque hablamos de Hechizo, una enorme banda, pero eran, no sé, la mitad de los 25 estos que se juntaron anoche. Y sí, eran menos de la mitad también. En el Hechizo creo que eran 7 integrantes, una cosa así. Y bueno, hoy hablar de 25 es una enormidad, pero gracias a Dios nos hemos encontrado con un excelente grupo de músicos y sobre todo excelentes personas, hay muy buena onda entre ellos, se llevan muy bien. Y bueno, conmigo una relación normal, pero también me siento parte del grupo, compartimos cosas. Y bueno, yo hoy temprano le mandé un mensaje al grupo felicitándolo por todo lo que le han puesto anoche. Y bueno, que de mi parte yo estaba totalmente satisfecho. Sin duda. Y además, bueno, dije por un lado la cuestión técnica, porque el sonido ha cambiado mucho, digamos, en cuanto a la calidad. Y también el hecho de que sean bandas tan grandes hoy y que tengan una percusión tan fuerte, hace que, bueno, no es que vamos a ver una versión de, no es que vamos a ver Hechizo en la Pasarela 2023, sino que vamos a ver un estilo, pero actualizado, digamos, a lo que vemos normalmente, algo así, ¿no? Sí, pero mira, Raúl, si bien los temas no son los mismos de aquella época, pero bueno, cuando vos escuches los vientos, ibas a decir esto es Hechizo. Claro. Tienen el estilo del ruso y bueno, y los vientos que lo acompañan, que son muy buenos. Bueno, es una línea de vientos insuperables. Yo siempre digo, yo sospechaba que íbamos a tener la mejor banda del carnaval y te puedo asegurar que estoy convencido que va a ser así. Espero no equivocarme. Bueno, nos vamos a contar detalles porque el señor director, estamos hablando de Néstor, el ruso, alias el boquense Swenger, está como muy entusiasmado y vamos a dejar que él nos cuente algunas sorpresas de lo que se viene, pero hay mucho entusiasmo en la banda. Sí, sí, la verdad que me sorprendió, las ganas que tienen, le ponen todo, tanto los músicos de mi ciudad como los tres músicos de Guanajuaychú, que son muy buenos, vos los conocés, Uba Miller en guitarra, Marco Peña, y Altuna en el teclado, son músicos de primera que se integraron al grupo y la verdad que se acoplaron perfectamente, la banda tiene un buen sonido, tiene cuatro voces, como vos sabés, Pitu que es una voz reconocida ya del carnaval y las tres voces nuevas que se acoplaron muy bien y bueno, la verdad que anoche dejaron todo y yo, es más hasta decir, súper conforme, súper conforme. Bueno, ahora se viene, ay, con la cuestión del sonido que no es menor, ¿no? No, por supuesto, yo en realidad no sé exactamente quién es el sonido, quién está a cargo del sonido, pero bueno, sé que cuenta con la última tecnología, por lo que me han dicho, así que esperamos también, estoy seguro que vamos a tener un sonido espectacular en el carro por las cosas que me han contado y bueno, porque nosotros de alguna manera a través de terceros nos hemos contactado, hemos pasado una lista de los elementos que necesitamos en cuanto a amplificación y en cuanto a retornos y sí, nos va a brindar todo, así que bueno, espero que todo el carro de Bahía sea una cosa espectacular, eso es lo que yo me espero y bueno, ojalá no me equivoque. ¿Y a dónde fue, a ver, no digo ensayo, sino que fue como un espectáculo privado, digamos? Sí, lo hicimos en el lugar donde, bueno, también la gente de Bahía me brindó la posibilidad, me brindó los medios para alquilar un lugar que ya está equipado con sonido y demás, que lo alquilamos y bueno, se está ensayando ahí y en ese mismo lugar se hizo la presentación. Ah, como un estudio de grabación, una cosa así. Sí, no alcanza a hacer un estudio de grabación, pero bueno, es algo similar. Cuenta con todos los elementos para amplificar y demás, así que estamos cómodos en ese lugar, si bien no es un lugar que tenga una acústica muy buena, porque no deja de ser una especie de galpón, pero a nosotros nos sirve y eso es lo fundamental. Y bueno, y anoche, como es un lugar amplio, lo hicimos ahí, porque bueno, vino gente de Bahía, unas 10 personas, y más los 25 músicos, más algunos curiosos, era bastante gente. Sí, sin duda que... Pero lo pasamos bien, un lindo momento, a la gente le gustó, eso es lo importante, vos sabés que cuando a la gente le gusta la música, todo cambia, cambia a los integrantes, cambia a la orquesta, la música es una... la música es un vehículo de comunicación con el público, más que importante, por lo menos yo después de 40 años de carnaval aprendí eso, de que bueno, una de las maneras más fáciles de comunicarse con la gente es la música. Pero bueno, si la música no gusta, la comunicación falla. Sin duda, sin duda. Bueno, la última pregunta, Calilo, vos sabés que nosotros somos ansiosos, ¿cuándo se graba? Bueno, la grabación va a estar lista en dos semanas, ya se está grabando, pero bueno, como vos sabés, se graba por canales, un día van instrumentos de viento, otro día van las voces, otro día la percusión, bueno, así se va armando la grabación, según nos prometió el ruso, que es el capo de la parte musical, él le prometió al director de la comparsa que en dos semanas va a tener la grabación. Bueno, fundamental, porque allá, desde Nueva York, Luli Brindisi me decía, ¿tenés idea ya cuándo va a estar la música? Te pregunto a vos, que vos sos el que sabés todo, me dice, no sé, le digo, no sé. No, precisamente se va a entregar la grabación en dos semanas para que puedan empezar a trabajar en la parte de coreografía. Claro, claro que sí. En realidad, no era nuestra intención, porque, bueno, vos sos un viejo seguidor de los carnavales, no me refiero a la edad, sino que me refiero al tiempo que hace que estás en el tema de los carnavales, y sabés que donde sale una grabación, por más precauciones que tome, siempre se difunde. No, más vale. Bueno. Estamos con Cuchillo y Tenedores, esperando, Calilo. Y sí, pero me imagino, me imagino, porque es así, ¿viste? Y bueno, nosotros con el ruso siempre hablamos de estirar la grabación hasta que se presente la música, hasta que se presente oficialmente. Pero bueno, hay exigencias por el tema de la coreografía y, bueno, vamos a pasar un CD o lo que sea, un pendrive con la música, para que trabajen en la parte coreográfica. Ahora, si esa música trasciende, ya no es responsabilidad nuestra. Ah, sin duda. Nosotros cumplimos con entregarla. Bueno. Nos hemos cuidado, ¿viste? Desde que empezamos con el tema de ensayos y demás, nos hemos cuidado de que no trascienda la música, ¿viste? Siempre entre nosotros, en secreto. Bueno, los músicos, por supuesto, recibieron una maqueta de los temas para que aprendan sus partes, pero no hicimos ninguna grabación. Incluso desde el primer ensayo se prohibió la filmación y demás. Es decir, tomamos todas las precauciones. Pero bueno, ahora sale un CD y si trasciende, ya escapa. Escapa lo que nosotros podamos hacer, ¿entendés? Ah, sin duda, sin duda. Pero bueno, si tiene que trascender, ¿qué trascienda? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a aprovechar y le mandamos un cariño enorme, un abrazo. Y esperamos que se recupere bien. Está un poco Pachucha, Anita Peverelli. Así que un beso grande para ella, Calilo, también. Sí, yo también le mandé saludos, que se reponga. Supongo que habrá tenido ganas de venir a escuchar la música. Como sabés que es una fanática de Ogaía y bueno, que ha dejado, por qué no decir, hasta salud en la comparsa. Claro que sí. Y bueno, lamentablemente no pudo venir, pero de alguna manera también le vamos a hacer llegar una grabación. Seguro que sí. ¿Qué va a ser? Bueno, te mandamos un abrazo grande y estaremos ansiosos, atentos. El director prometió venir la próxima semana, así que veremos si cumple. Yo creo que si es hincha de boca va a cumplir. ¿A qué director te refería? ¿El director musical o el director de la comparsa? Sí, sí, al director musical, el director musical. Ah, el ruso. Sí, sí, que me ha hecho más gambeta que Messi dentro del área del PSG. Sí, es duro, pero bueno, yo voy a ver si lo puedo convencer. Muy bien, muy bien. Para que vaya. Claro que sí. Y por ahí lo acompaño también. Muy bien, muy bien. Serán bienvenidos, por supuesto, ¿cómo no? No, si él va, yo lo acompaño, no tengo ningún problema. Aparte, nos conocemos hace años, Raúl, ya sabés que yo soy materia dispuesta para estas cosas. Más vale que sí, más vale que sí. Bueno, un abrazo grande, Calilo, y gracias por tu tiempo. Bueno, otro abrazo para vos y para, como te dije al principio, especialmente para toda la gente de Nueva Higa. Y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Bueno, este era Calilo Minata. A ver, podemos decir que es el manager de la banda, el director creativo, el compositor. De, no vamos a decir más. Sabemos algunas cositas, pero no vamos a decir más. De cómo se ha formado, ya, bueno, ayer con la presentación para la dirigencia de las canciones de Obahía 2023, que empiezan a entusiasmar. Los dirigentes quedaron muy conformes, así que en breve ya se viene la grabación y, bueno, después de eso se empezará a difundir un poquito. Bueno, presentación formal el 10 de diciembre. Todavía no está definida la fecha de la fiesta de Obahía, donde se presenta Batucada, Pacista, Banda, un poco todo, como lo vienen haciendo tradicionalmente. Si no me equivoco, el año pasado fue el 17 o 18 de diciembre. Por ahí, una de esas dos fechas fue, quizás están definiendo este año, todavía no está cerrado. Bueno, hacemos una pausa, Javito, que ya tenemos a nuestros invitados. A ver si nos vamos bien. ¿Ellos sabrán hablar portugués? Bueno, vamos a ver cómo nos arreglamos. Tenemos una comunicación con Brasil. Pausa cortita y ya volvemos. ¡Ser lo que será, gente! De la Ribera, llega la turba con su bandera, negra y dorada. ¡Cántalo! De la Ribera, llega la turba con su bandera. ¡Negra y dorada! ¡Negra y dorada! ¡Viene bailando descontrolada! ¡Polva, polva, 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 polva! ¡Trimendo, señores! ¡Qué lindo estás, persona! ¡Así te queríamos ver! ¡Impresionante, señores! Yo no quiero tu piedad, me robas hoy, me regalas pan. Yo no creo en tus desejos, que son siempre la tisala del tormento. La alegría no se pesa, no se pesa a cambio de obediencia. Solo creo en esta turba, que vienen llamas descontroladas. Eterno Carnaval. Programa declarado de interés por la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Entre Ríos. La magia del carnaval. La magia del carnaval. ¡Walehuaychú se carnavaliza! ¡Eterno Carnaval! ¡Eterno Carnaval! Una forma de vivir ¡Walehuaychú se carnaval! Vení que vas a ser feliz Yo te invito a mi ciudad Donde todo es alegría Paz y tranquilidad Yo te invito a mi ciudad Es momento de viajar Cuidarte y disfrutar Muy bien señoras y señores Regresamos de la pausita Ya tenemos a nuestros invitados por acá Se trata, le vamos a dar la bienvenida primero a la dama Bienvenida Alejandra Neves, ¿cómo estás? Hola Raúl, hola gente, ¿cómo están? Bueno, qué gusto tenerte Porque sabemos que normalmente hasta ahora estás ahí en plenas clases Estaba en clases, sí Pero quedaron las chicas practicando Bueno, me alegro Es una ocasión especial Obvio Pero custodiada por La pareja de la vida Por el amor de la vida Claro, ni hablar Bienvenido Juan Carlos ¿Cómo andas querido? Hola gente, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien Bueno, hay que decir que Si los quieren ver Vamos a A comenzar Cuando me haga señas Javito Vamos a comenzar a transmitir por el Facebook de Radio Máxima Así que entran en el Facebook Radio Máxima El video en vivo Y ahí los van a poder observar Ahí está la camarita que los toma Bueno, y vamos a anunciar Ya falta casi un mes Para que empiece Algo que uno espera Imagina Que se convierta en un espectáculo de calendario Que sea este que les va a tocar a ustedes No los quiero poner nerviosos Pero histórico No necesita poner nerviosos El primer encuentro El primer encuentro El primer encuentro de batería Batucadas Pasistas de Gualeguichú Exactamente Sí ¿Sí? Sí, sí, sí Estamos trabajando O sea, bueno Hemos venido un par de veces Y Como decís vos Se acerca Ahora La verdad Y sí Como todo Cualquier evento que uno organiza Lo hace con toda la pasión Cuando hemos organizado los eventos de Ale En la academia Yo con mi banda he hecho cosas Pero Esto A este nivel A este nivel es grande Como siempre dijimos Y lo tomamos porque pensamos que podemos Pero bueno Muchas preguntas Mucha gente Mucho todo Todo es mucho Y bueno Acá estamos Y cada vez menos Es el tiempo Sí, sin duda Bueno, a ver La primera pregunta viene por este lado Cuando ustedes Presentaron ya Que se había confirmado Que teníamos calendario En ese momento eran dos días Ahora ya son tres días Ustedes tenían una expectativa ¿No es cierto? Ya Pasado Un tiempo Esas expectativas Se vienen cumpliendo Se superaron ¿Contentación? Después me retás vos Que yo no Que no la dejo hablar Porque al final Me mandan mensajes Dicen No la dejo hablar Claro Bueno Entonces Yo bailo Yo no soy muy buen locutor Pero bueno Vamos a ver Como dijimos En un principio Uno tiene Las expectativas Y también tiene La necesidad De trabajar A conciencia Es decir Buscamos Un lugar En la agenda Que como El municipio Nos estaba aportando Un montón De cuestiones Y bueno La agenda Era básicamente importante Para ver a dónde Metíamos el evento Habíamos hablado Que también está el mundial Y bueno Íbamos Ir viendo Cómo paliar Esa situación Vamos a tener Una pantalla gigante Donde todas esas cuestiones Se puedan ver En el caso Que Argentina De jugando Bueno Todas esas eran cuestiones Que eran a resolver Porque la gente consultaba Y a pesar de De algunas pequeñas contras Como podría haber sido eso Va bien todo Y vamos cumpliendo Las expectativas Por supuesto Es un evento Que en el que A donde vos Te Te corres Un poquito De algo Que vos Planificaste Se te puede Desmadrar Entonces Vamos paso a paso Y organizando Todas las cositas De a poquito Charlamos mucho Con la gente Le damos la información Le volvemos A preguntar Si precisan algo Y bueno Siempre hay una consulta Y vamos de a poquito Y de a poquito Vamos tomando inscripciones Y de a poquito Se va llenando El cupo También ellos Entramos en un año Que hay un calendario Muy grande Cada vez hay más Encuentros en el país Este año No somos los únicos Nuevos Si no hay En diferentes sectores Del país Y entonces Como que la gente Se va distribuyendo Y van Y van por supuesto Organizando esto Que esto es algo Como decimos siempre Que tiene mucho costo Es muy Es caro Moverse hoy Por la Argentina Por todos los valores Pero están trabajando Siempre No han estado pidiendo Apoyo Invitaciones Para ver si ellos Pueden generar Cartas de invitación Para que ellos puedan presentar En su En su municipalidad Para que los acompañen A lo que es la cuestión De los viajes Y cubrir un poco Los costos Y con lo que hablaba Respecto de las expectativas Para mí Superaron las expectativas Porque A la vista está Era 3 y 4 Y ahora es 2, 3 y 4 Entonces como que Las expectativas A mí O sea Superaron Bueno A ver Recordemos Así para Suponete Alguien que No entiende De que se trata esto Porque es nuevo Para Gualeguchu Hay un público Que si Que ha ido A las distintas fechas En distintas ciudades Pero suponete Alguien que no Que dice Que es esto De encuentro Batucada Así Si lo tenés que resumir De que se trata Un encuentro Batucada Empieza Por allá Hace más Ya de una década Y Hay Hay muchos Muchos Encuentros Que ya tienen Un historial Gigante Y han hecho un montón Por estos Por estos Por estos Movimientos de batuques Y Básicamente Es un encuentro De gente Que amamos Hacer Percusión Bailar También Referido A tema Batucadas Baterías Y las pasistas Que en fin Vienen delegaciones De todas partes Del país A mostrar Un poco Lo que es su cultura Lo que saben hacer Lo que saben hacer Hay batucadas Hay baterías Pero Tiene la característica De que es competitivo Y este encuentro Es competitivo Todo por allá Empezó un poquito más Como un encuentro Y a la larga Se transformó En competitivo Y bueno Por eso También es Bueno Esto significa Que existe Un grupo De personas Que evalúan A cada una De las disciplinas Cada una De estas actividades Exactamente Tenemos diferentes jurados Que evalúan Diferentes Rubros O ítems Dentro de De cada De cada Competencia Por ejemplo En la batucada Se divide La batucada misma Como grupo De percusión Vamos a ponerle Esa definición Y un jurado Específico O dos en este caso Que van a evaluar Esa performance Después van Pasistas También un jurado Otro jurado Específico Que son Que evalúan La pasista También existe El valé de batucada Con otro jurado El destaque Que el destaque Vendría a ser Un simil Traje de fantasía Una fantasía Un poquito más Elaborada Se evalúa vestuario El vestuario De esa persona Puede ser femenina O masculino El vestuario Es un vestuario Amplio Amplio O sea Es una gama Ellos vienen Y representan algo Y Ese por el lado De la batucada Sí Y lo único Que hay que agregarle Al samba A la batería Que sería La otra competencia Cambiaría el nombre De la pasista Que no deja ser pasista Pero por reina de batería Reina de batería Y encontramos otro personaje Que es el malandro Y el ala de pasista Se le llama Al valet de batucada Al valet de batucada Pero son Completísimo Eso sería Lo que sería Batucada Baterías Y pasista Y si hablamos del calderón Que lo que se va a hacer el viernes Es una competencia Aparte Sí Donde Muchas pasistas Que son independientes Son como solistas Son personas que por ahí No tienen batucada O no tienen Un grupo Con quien bailar Y se presentan En forma individual En el caso nuestro Con Alejandra El calderón Es como que Aprovechamos hacerlo A la misma fecha Para usar los mismos recursos Para usar La misma fecha Y Es una competencia Dentro de otra competencia Sí Vos podés participar Con tu batucada Y podés participar También Porque son Los jurados Evalúan En el calderón Es algo más improvisado Bailás algo Que no conoces Todo baila lo mismo Pero No es algo Que vos Traes tu batucada Y bailás Los cortes O Los cambios de ritmos Que te proponen Entonces Otra competencia Que también Involucra A pasistas masculinos Femeninos Malandros Malandros Y existe Malandros femeninos Hoy por hoy Malandros femeninos Malandros femeninos Hay muchas cosas Reinteresantes Y va creciendo Y la gente Se va involucrando Y van pasando De un lugar a otro Y van investigando Y bueno Hay un montón De capacitaciones Y la mujer Se animó a hacer cosas Del hombre El hombre es mujer Pero esto hace tiempo ¿No? Sí, sí, seguro Y bueno Se van abriendo Nuevos ítems Nuevas disciplinas Como decirlo Nuevas Danzas Bueno Y ya estamos En comunicación Con uno de los jurados Alguien que viene Con muchos Pergaminos Colgados Vamos a darle La bienvenida Desde Gualeguaychú Te saludamos Alejandra Neves Juan Carlos Álvarez Y Raúl Vega Bienvenido Fabio Santos ¿Cómo estás? ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien Hola Fabio Hola Fabio Hola, buenas noches Buenas noches ¿Cómo están? Bueno Fabio Contanos un poco Contanos un poco De vos Contanos un poco De vos Decía Vos sos De Brasil Sí, 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 sí Yo hago parte de acá De la primera de la nube Tengo seis años Que estoy acá En Argentina Y desde chiquita Siempre me gustó el carnaval Siempre Toda mi familia En contrapartida En contrapartida Somos de otra provincia Del norte Donde hay mucho forro Mucho folclore Y de unos años para acá El samba creció Demasiado por allá Porque tenemos el forro Que es como chamamé Es el fuerte de nuestra cultura Allá de Ceará Yo soy de fortaleza De nordeste ¿No? La región Nordeste tiene nueve provincias Que va de Bahía Toda la costa Hasta Maranhão Que ya está cerquita De la región norte Y en Brasil Cada región Es una cultura Tenemos dialectos Tenemos Las particularidades De nuestra región Así que el samba Ya está creciendo bastante Yo tocava Tocava tamborín Con un bloco Afinado de la mangueira Entonces Vine para acá Para Buenos Aires Conocí Un argentino Y bueno Vine para acá Y fue muy interesante Que Cerca de acá de casa Hay una escuela de samba Que es donde yo estoy ahora Con Estación Primera de la Nuz Ahí hago parte del Del ala Como basista ¿No? Ajá Déjame Fabio También contarles que Bueno Fabio Va a participar como jurado Pero también Dentro del De los invitados Estación Primera de la Nuz Venía a hacer su Su show El día domingo En el itinerario Va a estar muy lindo Así que Ahí mirando ¿Yo puedo bailar o no? Sí, sí Obvio Fabio Puedes bailar Es un placer verte bailar Tienes que bailar ¿Cómo que no? Va a ser muy raro Yo sentado Tengo notas Evaluando a la gente Mi batería Yo me voy a poner El loco Obvio Yo voy a saltar Yo voy a saltar Y voy a querer bailar Con mi grupo Yo te ato a la silla Te ato a la silla Y no Te dejo ahí Amordazado Dale Gracias Muchas gracias Bueno Se quedó contento ya Yo estaba hablando con Leandro Leandro ¿Ustedes van a tocar? ¿Qué onda? Yo me voy a saltar Con todo Con la tabuna Que se yo Yo me tiro Bueno Sabela No puedo bailar Con mi grupo La energía que tiene Fabio Es como una camisa de fuerza Sí Es imposible Dejarte quieto Fabio Como un gringo No puedo Tiene una energía muy particular Tiene muy buena onda Es un muchacho Con todas las ganas Y eso es lo que queríamos Con Ale Armar un grupo De trabajo Que compartamos Bueno Más allá que compartimos O sea De por sí La pasión por los tambores Y la danza Tener Esa energía que tiene Fabio Bueno y todos los demás Es jurados Va a ser algo Sin igual Digamos Acá en la ciudad Empezamos con esto Y ojalá que Que sigan siendo parte De todo esto Porque tienen mucho Para sumarlo Muchas gracias Muchas gracias Es la primera vez Que venís a A Gualegu ¿Tú Fabio? Yo No Es la segunda Será la segunda Ajá Y en la Yo vi una vez Con una amiga Ajá Una amiga Que es muy conocida En el carnaval En el carnaval De Argentina Solenda Reis Principalmente Fui una vez A ver Qué onda Cuando estaba fresquita La noche Yo pensaba Que hacía calor A la mañana Pero la noche Se frescó un poquito Estaba así como Bastante frío Para no decir Una mala palabra Sí Pero cuando venía Las batocadas Yo empecé A sambar A sambar A sambar Tomando un poquito De fernet Tomándome Algún traquito Para calentar el cuerpo Y después Se me pasó el frío Pero fue Bastante interesante La experiencia Ahora va a ser Como jorado Va a ser diferente Sí Sin duda Ahora En esa experiencia Cómo nos calificás Digo porque Siempre es bueno Que Que alguien Que Que tiene La cuna Del carnaval En sus raíces Que Que nos dé Su opinión Que nos diga Qué le pareció El El espectáculo El corsódromo La ciudad La gente Ah sí Fue hermoso Cuando llegamos Una recepción Hermosa La gente Porque Eso ya es Muy conocida O sea Llegó la Mirta Le Grande El samba Sí Estábamos con ella Y ya era Vamos acá Y Entrevistas Bailamos Y nosotros Estabamos Tipo Así Perdidos Pero Como no Disfrutamos No nos gusta Pero La gente Muy simpática La gente Muy linda La gente Muy simpática El carnaval Muy lindo Yo me quedé Tipo Impresionado Con Con la cara Con los disfraz Y La batucada También Muy linda Pero muy diferente Porque No era Una batería De una escuela De samba Esos Tocaban Ritmos Diferentes Y En En Brasil Sería como Una marchinha Esa forma De Esa Ritmo Más De marchar Como una marcha Claro Mezclaban otros ritmos Como Como una hinchada Haciendo Una Era diferente Era Era diferente Lo que me pasa Es que vi Mucha gente Demasiado Bella Con los cuerpos Gente Gente Muy impecable Y Bailando En su ritmo Lo que me pasa Lo que me parece Que carnaval Es una fiesta Popular Y para mí Tiene que tener Blanco Negro Indio Mezclado Colorado Azul Gordos Gente Musculosa Gente Flaca Gente Alta Gente Magra De todos Los géneros Eso no vi Pobres Y ricos Yo vi Como una cosa Muy Eh Corpos Perfectos Y Semi Desnudos Y Obvio Para mirar Fantástico Quería ver Gente De Otros Nivels Comporables También Para que la gente Pueda disfrutar Y no tener Nenún Nenún Prejuicio Un patamar Un estilo Quien tiene cuerpos Lindos Baila Porque O sea No Dicen aquí Cuerpos Gordos O gente Que no tiene Cintu ¿Me entiendes Lo que quiero decir? Si, si, si Es carnaval Es una fiesta Popular Y todos Tienen que bailar Y todos Tienen que disfrutar O sea Pero vi Solo Parecía una agencia De maniquins Para ¿Me entiendes? Bárbaro Pero Bueno Ya me imagino También Otro tipo De gente Gente Grande Gente joven Y gente De otros cuerpos ¿No? Si, ya me imagino En qué comparsa Era Pero bueno Hay La realidad Es que El carnaval De Gualegu En muchas cosas Se parece Al de Brasil Pero Tiene otro estilo Y eso me parece Que también está bueno Porque Nosotros tomamos Como el ejemplo Y con los años Y con los años Es un carnaval Joven todavía Porque Gualegu Tiene Ponele 45 años Claro Como que todavía Se va formando Un poco La 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 identidad Sin embargo Se nota Se nota Algunas diferencias No es que No es que Somos una copia Más chica De Brasil Sino que Hay cosas Hay cosas Que son diferentes Bien diferentes Claro Es que es bárbaro Que mantengan eso Porque es una cosa Particular De Gualegu Sí Y una cosa Que por ahí Nos da Nos da un poco De envidia Es cuando uno ve Como En Brasil Está incorporado A la cultura De De todas las personas Que quizás Acá todavía No Claro Claro Me dice Por ejemplo Una vez Una escuela De samba En Río El tema Era la belleza La belleza Entonces había gente De Alterofilismo En una carroza Con gente De 200 kilos Claro O sea La belleza Es una cosa Muy particular Y para gente De 150 200 kilos 60 y 20 Y Por ejemplo La gente De más peso Está muy de moda No La gente gorda La gente No Con el cuerpo tallado Entonces es una cosa Muy particular La belleza Está en los ojos De quien viene Hay gente flaca Hay gente anorexia Hay gente Muy fit Hay gente Que no es fit Y ya está Y carnaval Es una fiesta Que todos Pueden disfrutar Bueno Ahora Cuando vengas Ahora Cuando vengas Vas a ver Que tenemos Varios rellenitos Ahí En la En la pasarela Tenemos ¿Por qué me miras a mí? No Yo quiero ver a ustedes Pero con la pancita Y a full Claro De olor Alejandra Bueno Lo que cuesta Hacer una panza Dejarse la panza Cuesta un montón Tiene ese trabajo también Sí Ahí hay una reserva Chicos En Brasil Ahora Están Muy Están Están Creciendo Un Un estilo De Basista Plus size O sea Chicas Que no tienen Esos cuerpos Tan Divinos Y abdome Marcados No 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 Son Chicas Que tienen Un agosto Sur Como se dice En Brasil En portugués ¿No? Y no se importa Mucho con la estética Corporal Pero lo que pasa Es que La rompen Bailando Claro Sí Y además también Como digamos Ahí está La La diferencia De Bueno Porque en Brasil Tienes que Para ser pacífico Tienes que mostrar Tu samba No pe Sí ¿Cómo está Tu samba No pe Y puede ser Está divina Cuerpo Giselle Y si no Y si no Mostras No Ultrapasas Si no No decís Nada Cuando varás Sorry Muchas gracias Pero no Fabio Fabio tiene Fabio ya Contales A donde Participás En el ala Que participás Que es Una de Estar ahí Es una de Las bendiciones Más grandes ¿No? Que yo quiero ir Con vos Yo tuve la oportunidad El año pasado De hacer Hala Hacer un test Para la ala De Maculele Es una ala Show de Salguero De la Escuela de Salguero De Río ¿No? Y yo Hice el test Y pasei Con Loco Carlinhos Que es el coreógrafo Que es Un grosso Lo más lindo Que hay Sí Y yo no podía Yo no podía Ver Yo Yo estaba allá Y Hice el test Fuego Y dale Me pusieron allá Para ensayar Y yo no No podía creer Que estaba En el medio De gente Porque allá La gente Que baila A mi lado Yo me sentí Como Por Dios ¿Cómo se puede estar Esos no bailan Esos Destruyen Esos Dejan El alma O sea No puede estar Cerca de esa gente Aparte son Chicos Que tienen Eso Eso No transpira Esos Salen chispas De la mirada Del sudor Del cuerpo Tremendo La característica Que dice Carlinhos ¿No? Él dice Da todo Yo quiero todo Y cuando vos Dicí que da todo Dicí que yo quiero más Sí Es una neve Para que te dé una idea Entrega Quiero entrega Entrega Es eso ¿Ves? Para ser parte De estas salas Tienen que hacer eso Dejar el alma Y lo que va a ser La competencia Nosotros vamos a estar Ahí viendo La gente Y Y lo que va a dar más Lo que va a transmitir más Va a ganar ¿Escucharon los que se anotaron? Escuchá Y te entusiasma A ver Yo quiero verlo bailar Quiero verlo jurar Quiero ver como Es el tema Es el tema El jurado Tiene eso El jurado que viene Sufrió Vivió Y se ganó un puesto En los lugares más importantes De los carnavales Más importantes Entonces La gama De jurado que tenemos No es que Académico nomás Por decirlo de una forma Claro Fundamental eso Para mí fundamental 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 Son personas Saber Saber A ver Saber desde la experiencia Saber desde la experiencia Exacto No es lo mismo Ponerle que yo miro Y digo Si esta bailarina No levantó el pie Hasta allá arriba Que saber que En esa posición Con esos zapatos Con ese Te duele el tobillo Te duele la cintita Te duele la espalda Obvio Ojo Que quede claro Que no hay nada En contra de lo académico Sino todo Todo va de la mano Pero 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 Lo que cuenta Fabio Con tanta Pasión Y eso es porque Es decir Además Te lleva Fabio contando esto Te lleva A que importante Que es Emilce Parga Una persona de afuera Y se posicionó También allá Vos imaginate Todo lo que tuvo que pasar Emilce Yo me estaba pensando Mientras decía Él eso Y salir de acá De una forma de trabajar No de la Argentina A un lugar Que es totalmente Apasional por eso Bueno Y eso es lo que tiene Este jurado Y aparte La buena energía Y tienen una gana De enseñar Nosotras veces Tenemos que bailar Con zapatos Más grandes Que los pies Ropa Más floja Que la cintura Los trajes A veces Son Muy Incómodos Incómodos Claro Para las chicas Las chicas Yo tengo que sacar Así El sombrero Porque Bailar en los tacos Con bikinis Solo Dios sabe Cómo están Vestidas Que les molestan Las tetas Que les molestan La cabeza Que les molestan Los brazos Porque ellos Tienen más aderezo Que nosotros Sí Ya Los hombres Y a veces Las sandalias Grandes El piso A veces Mojado La vida De pasistas Nosotros Que bailamos A veces Tienen ganas De mandar Perdón Palabras Todo A la mierda Porque A veces Y cómo No sale Las zampollas Pagaste Unas sandalias No sé qué Y viene Meio rota Y cuando viene Rota Tienes que hacer Del Para no transmitir Nada Que está todo Perfecto Y la cuenta Que se quedó Y cuando va Y el traje Se cae Adelante de la gente Y se tiene que Acomodar Y se tiene que Acomodar La cabeza O sea La gente Es una locura Es un consuelo De tonto Lo que pasa Si pasa allá Imagínate Sabemos de qué Se trata A veces Y por ahí Bueno Eso se provoca Cuando trabajan Mucho en serie Y bueno En las batucadas Pasa lo mismo Sacamos la medida De lo más grandecito Y después Los demás Se van poniendo Lo que va quedando Y lo vas mirando En el camino Entonces No es fácil Primera noche Salí con Si una persona Quiere ser pasista Para bailar En una escuela De samba Una compas O lo que sea Preparar los bolsillos Porque tiene que Gastar plata Con accesorios Aderezos De fras Ropa Pluma Brillos Varos Que no sé Que es Bueno Y eso Todo un tema En base a lo que Está diciendo Fabio Te detengo un poquito Porque básicamente El calderón Que Que estamos organizando Con Ale Estamos armando Todas esas cuestiones En funciones Que hemos visto Varios lugares En Argentina Que se van a 100 Inclusive hemos investigado Mucho lo de Brasil Y bueno También tenemos compañeros De otros encuentros Que nos han estado Dando un montón De ayudas Y consejos Que aprovechamos Después los vamos a saludar Quisimos hacer Que el encuentro Pasista Y esto todavía Bueno Para que le quede a ello Van a subir de a una ¿Sí? Siempre entran directamente A hacer los duelos Y la idea nuestra Es que suban de a una Que se haga una presentación De 10, 20, 30 segundos Lo que lleve Con un ritmo Más lento Hasta que ellos Se coloquen en el escenario Tomen posición Y dimensión del lugar Y Después De eso Que se le presenta Tiene el minuto De De performance Pero Y cada una Va a bailar de a una El jurado va a evaluarlos Y después de ahí Quedará la mitad Y ahí sí Empezamos los duelos Queremos dar la posibilidad De que cada una Suba su escenario Y que se siga un recuerdo No con alguien al lado En la competencia Sino bailando Y que sea la única persona Que esté bailando ahí Y un poco Precisamente Por todo el esfuerzo Que se hace Como decía Fabio Se compran Las extensiones Las uñas Maquillajes Se arman los trajes Los zapatos El viaje El hotel Hacen un Los varones Aparte del esfuerzo físico También los varones Sí Aparte del esfuerzo físico Hacen un esfuerzo económico Terrible Para estar bellos Y bellas ahí arriba Entonces Queremos que ese minuto Vamos a decirlo De Gloria Estén ahí solas O solos Haciendo esa performance Y los nervios Chicos ¿Por qué? Porque si no tienes nervios No sirve Si vas cómodo Si vas que está todo bien No 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 tiene No tiene No tiene Gostito Tienes que estar nervios Tienes que sentir la presión Tienes ganas de hacer pis Tienes que ganas Ay por el amor de Dios Tienes que Tienen adrenalina Porque si no hay adrenalina No sirve No sirve Entonces Ahí hay que estar la pasión Y hay que estar la diferencia Que la gente va a estar con los nervios Y yo Voy a estar con los nervios También Dando notas Sí, sí Amigos Con gente grossa Al lado mío También me da nervios Porque no puedo ser injusto Con una persona Que yo conozco No Yo tengo que ser profesional ¿Me entiendes? Por supuesto Ya Soy otra persona No soy un amigo No soy colega Soy colega Soy amigo de alguno Conozco Allá No soy nada Yo tengo que plantarme Como Como neutro Y ver Yo no estoy viendo nada Adelante de mí A no ser Pues mira Los pies La sonrisa El baile La desenvoltura La técnica La resistencia De los bailarines Es así ¿Me entiendes? Falté que sea así Es así Es así Bueno La verdad que Nos entusiasma Ya para poder Verlo en la pasarela Verlo como jurado Seguramente Ese día Bueno Nos vas a dejar Los mejores videos Ah sí Sí Por supuesto Hablo que es mi amigo Que también es un Estupendo Un profesor de samba Que va a estar allá Que yo lo conozco personalmente Sí Yo ya estoy acá Nervio Yo ya quiero que llegue ya Quiero ir ya mañana Ya quiero ya Sambar Y escuchar Y estar cerca de la gente Conocer bastante gente Yo creo que va a ser muy positivo Para mí Que voy a conocer mucha gente Y yo soy una persona muy simple Muy Muy humilde Yo puedo bailar Acá Allá En el sur En Australia En Corrientes En Guanajuato Yo voy a estar siempre lo mismo Yo soy la misma persona Siempre Yo puedo bailar en la mejor de río En la peor No importa Yo voy Dar siempre mi mejor Y siempre lo mejor de mí Así Yo soy así Así soy Y bueno Ese nos gustó Bueno Te mandamos Un abrazo Y éxitos En lo que se viene Y bueno Preparate que dentro de un mes Te queremos ver nervioso ¿Un mes? ¿30 días? Sí Te queremos ver nervioso por acá Yo creo que voy a estar menos nervioso Que esos Que van a competir Pero obvio Eso fue estar Obvio Obvio Y sí No Pero ponete nervioso Y quiero bailar Claro Ponete nervioso Porque con lo que dijiste Nosotros esperamos verte bailar Y vamos a mirar todos los detalles Viste que Obvio Es así Pues más vale Más vale Bueno Quiero agradecer A la prefectura de Guadaguachú Quiero mandar un saludo enorme A la pareja linda Esa Que yo tuve la oportunidad de conocerlos Ale Y Juanca Que son divinos Y Yo voy a estar ahí Con toda mi alma Con toda mi corazón Disfrutando también De la cultura de mi país Que eso no hay Valor Y plata que pague Porque Yo voy a estar disfrutando De mi cultura Y eso para mí Es lo más lindo que hay De eso se trata Gracias Fabio También te queremos Te quiero Lo quiero chicos Un beso grande Y Guadaguachú Vamos que vaya a tocar Vamos a tocar fuego En Guadaguachú Quiero que toda la gente Están van y disfrutando Vamos con todo Vamos vamos Es como hablar con Yolanda Más o menos Esa Más energía Tremenda Me imagino Yolanda no toma agua Toma cerveza Yo tomo caipi Ah caipi Bueno Vamos a ver Si podemos conseguir Acá el Yo llevo botella De cachaça Si ustedes quieren Hay que comprar lima Claro Bueno Lima Vamos a hacer Una provisión fuerte De lima Para esa fecha Yo tengo caipirinha Todos los días Como te verán en Brasil Es un pre carnaval Ya chicos Es un carnaval Ya estamos ahí Con pre carnaval Vamos todos Totalmente Bueno chicos La verdad que Excelente Este jurado Vamos a pedirle Yo sé que Alejandra Bueno Los lunes siempre está En clases Pero bueno Vamos a ir Ahora seguramente Los vamos a ir convocando Más seguido Porque hay muchas cosas Para contar Si Para entusiasmar Si si Y falta Falta algo más Que falta Que más falta Pero Ya después te voy a decir El lunes que viene Que vamos a tener una sorpresa Hay una sorpresa ¿Es sorpresa? Hay una sorpresa Muy muy grande Sí Flavio El lunes que viene Para mí también es sorpresa Nadie lo sabe Nadie sabe Y es algo Que también Le va a dar un marco Muy grande A todo esto Y bueno También me gustaría Ya que estamos con Fabio Y nombrarte Más o menos Los compañeros En las redes Están cada uno Con su currículo Una Una fracción De su currículo ¿No? Pero también queremos Aprovechar para saludar A Camila Carro A Carla Cortina Leo Estefani Emma Fernández Morena González Gastón Ceballos Pablo Guerreiro Que está en Alemania No, en París En París Oh Es muy suil Natalia Miño Karina Bradanini Marcelo Demetrio Matías Ojeda Leandro Barzotti Y Lalo Moyano Esos son los jurados Es el plantel de jurados De jurados Y después tenemos Un plantelcito De gente De músicos Que van a venir A hacer una roda Todos ellos Son de diferentes Partes del país De Corrientes Bueno, Paso del Libre Corrientes Corrientes Capital Concordia Que es bueno Malandro Cantor La grilla La grilla De actividades Y de artistas ¿Así ya las tenés Cerradas O todavía falta algo Estamos Justamente Los artistas También faltan Los invitados locales O sea Van a haber Algunas pasistas Sí Van a haber Algunos batuqueros Algunas ya Las conozco yo Bueno Eso también falta Bueno Y saludar a los chicos Que van a ser La roda El mandando cantor Tipazo Diego Ruiz Ramiro Chevasco Va a venir a ser A ser Flamante locutor Flamante locutor Y va a ser El animador Del encuentro de Balehuay Que nos están apoyando Un montón Junto a Ángel Ángel Patterson Que son los Los que organizan El encuentro Más importante Para mí Más importante Gigante Nos están dando Un amando muy grande Bueno Germán Lescano Que viene El director De Zapucaí Mestre de Zapucaí Lolo Que es el que Vaniza allá En Concordia Él va a ayudarnos Con el evento De Calderón Bueno Rodrigo Rajoy Es el El Eri Nuestro Para que te dé una idea Tremendo Tremendo Multifacético Sí Bueno Ebul Que es también Un referente Que nos está dando Una mano muy grande También en otras cosas Y bueno Bandas locales Clavariño Cuarta Feira Y Estación Primera De Lanús Va a también estar Esta Esta Pero No va a ser lo mismo Porque Fabio no va a estar Entonces Va a estar amordazo Va a estar atado Va a estar atado Con una camisa fuerza El domingo Si lo vamos a ver Bailar Ah sí No Él trabaja todos los días Pobre Fabio Tiene el calderón Después El sábado Es que Él está más libre La idea nuestra La idea nuestra Yo voy a llegar En dos Yo tengo Yo necesito Dos días más Para dormir Porque yo No voy a parar Un minuto Nosotros El lunes Te volvemos A tu trabajo Después vos Fijate Después nos vas a retar A nosotros ¿Lo querés dejar Como sorpresa A lo que hizo Bulk? Ah no Dejemos una sorpresa No porque esto Sí Como quiera vos Sí Dejemos sorpresas Bueno Hay cositas Porque hay cositas También digamos Sí porque además Bueno Esto pasa volando Tenemos que seguir Vos dejaste poner Los sábados Que faltan Porque vos sos muy Faltan tantos sábados Y a uno le pone nervioso Claro Vos dejá que pasen Dejá que las cosas sucedan Y uno no tiene esa presión De decir Cuatro sábados Parece que es nada Igual hay mucho tiempo Pero bueno Esto es Un pequeño Botón de la muestra Lo que vos fijate La fuerza y la energía Tiene este muchacho Fabio Y todos son De la misma forma De él Va a ser impresionante Vivir esto Bueno Sí va a ser muy lindo Contagios agresivas Chicos Contagios agresivas Ya Claro Es parte de la vida Bueno Los próximos lunes Vamos a ir presentando Porque Bueno Cada Es un espectáculo Enorme Con montón de cosas Y queremos que la gente Se vaya entusiasmando Así que vamos a organizarnos Y todos los lunes Vamos a ir metiendo algo Dios quiere Y el lunes que viene Va a tener Una de las noticias Más importante Del encuentro Que lo estamos Ya lo cocinamos Y bueno Lo vamos a hacer Oficial El lunes que viene Bueno Gracias Fabio Fabio Un beso querido Gracias por todo Fue un placer Hablar con ustedes Gracias por Mi hija Quiero saber Que sorpresa Es esa Y ahora No vamos a Escuchar en la radio Porque quiero saber Que ya estoy Frioso Compren botellas De cachaça Porque se van a tomar Todas Y Nos vemos En un mes En un mes Si Dios quiere Sin duda Sin duda Bueno Vamos a Vamos a invitarlos A ustedes también Porque Hablamos de actividades Y ya El próximo Diecinueve De Noviembre Ahí Cerquita De 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 Academia Vamos a tener Pero vamos a dejar Que nuestro invitado Nos cuente Directamente Vamos a presentarlo Como corresponde El león Ha dejado Su guarida Ingresa Papelitos Sigue 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 Que lindo Verlos así Que lindo Volver a encontrarnos Que linda Su energía Que linda La energía De la furia Del oeste La energía De todos Los papeliteros Porque hoy Es carnaval Y hoy Venimos a disfrutar Y dice Arrasa Pasa Y atrapa Papelitor Arriba 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 Muy bien Decíamos Próximo 19 El 9 de noviembre estaremos allí en el patio del Club Juventud Unida para vivir una nueva fiesta papelitera. Para contarnos algunos detalles, ya estamos en comunicación con el presidente del Club Juventud Unida. Bienvenido, Iván Gómez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches, ¿cómo andás? Un saludo para vos, para toda tu audiencia y toda la gente aquí que te acompaña. Bueno, contento y entusiasmado porque vemos todo lo que se está preparando para el próximo 19. Sí, por supuesto, estamos muy entusiasmados, muy contentos. Vamos a ver qué frase nos va a preparar el Cucha para esta nueva edición porque vamos a salir a presentar los temas nuevos de la comparsa y vamos a hacer un evento lindo para toda la familia de Cana Papelitera y toda la gente del ambiente general de este carnaval también que tenemos que estamos intentando generar propuestas por fuera de lo que es la típica jornada de verano y bueno, en Juventud Unida tenemos muy clara esa idea de mantener durante todo el año vivo el carnaval, así que en eso estamos. Bueno, recordamos que el año pasado ustedes fueron, a raíz de todas las limitaciones que tuvimos por el tema de la pandemia, la primera fiesta masiva que se pudo hacer de una comparsa después de casi dos años. Sí, fue así, fue así, fue un evento, el año pasado fue un evento muy emocionante porque estábamos todos con las ganas contenidas de ver un poquito de carnaval y fue muy emotiva y creemos que eso un poquito nos impulsó para luego lo que fue un verano muy lindo para nosotros, para toda la comparsa y bueno, en este caso hoy tenemos para mostrar la copa, así que también vamos a estar con las energías altas y en esa índole de presentaciones y de mostrar cositas nuevas es que los invitamos a todos para ese sábado para vivir una fiesta bien al Cine 60. Bueno, hay que decir que vamos a tener todos los condimentos de una buena fiesta carnavalera porque vamos a tener a la reina, que en este caso es la reina del carnaval, a Carlita Cortina. Exacto. Vamos a conocer a la reina nueva. La nueva reina de la comparsa, sí, la vamos a presentar esta noche. Ajá. Y también ahí tenemos una sorpresa grande para develar. Otra de las grandes sorpresas es, vamos a conocer quién será la batucada de la comparsa 2023. Exactamente. Exactamente. Vamos a tener a show de pasista batucada, vamos a tener show de pasista, obviamente. Exacto. Y vamos a tener también presentación de trajes. Lo que va a ser la temática de León, que es la temática que ya presentamos. Nosotros fuimos los primeros también en presentar la temática para el 23, que la presentamos el día del aniversario del club, el mayo. Claro, el primer de mayo. Ya fuimos los pioneros de presentar la temática. Sí, sí, sí. Vamos a conocer detalles de León. Y vamos a tener música en vivo también con la banda de la comparsa. Y bueno, y todo lo que está preparando Furia del Oeste, que un poquito hemos podido estar escuchando, que realmente creemos que le va a llegar al corazón de la gente genuina, de la familia de Cana, como le decimos nosotros, a los que sienten a papelito en el corazón. Creemos que están trabajando muy bien en esa índole. Y bueno, vamos a presentar, no sé si completamente todos los temas, pero ahí va a haber presentación con la banda encabezada por Andrea y el Cucha. Así que también estamos todos muy a la expectativa de lo que va a ocurrir el 19 y con muchísimas ansias preparando una fiesta completa, con un espacio cómodo como tenemos hoy en día, que lo podemos utilizar de muchas maneras para deporte, pero también le queremos dar el tinte social al uso del playón. Y bueno, vamos a tratar de estar a la altura de lo que significa la campeona del carnaval, que este año nos toca abrir el carnaval y ser los últimos campeones. Así que tenemos esa presión encima y bueno, esperemos estar a la altura. Sí, sin duda. Además, ya desde hace algunos años los carnavaleros, los fanáticos, han entendido que este tipo de fiestas son para todos, sin distinción de los colores, porque son fiestas que se disfrutan. Sabemos que cada uno de ellos tiene amigos, compañeros en las diferentes comparsas y es una época de disfrute, no hay competencia en estos momentos. La competencia está en las diez noches de carnaval, cada vez que se pisa la pasarela, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, es una fiesta pensada desde lo artístico, pensada desde lo emotivo. Obviamente nosotros pretendemos que la gente que acompaña Papelito siempre lo haga, en este tipo de fiestas, incluso los integrantes, los distintos referentes de la comparsa que por ahí se organizan para viajar desde otras ciudades a acompañar este tipo de eventos, porque la realidad es esa, que cada vez que la comparsa o juventud convoca, la gente responde. Ya tenemos claras pruebas de eso, como lo que pasó en la noche 11, en ese carnaval abierto para todo el mundo, donde realmente sentimos el calor y el cariño del público en general. Y bueno, para este tipo de fiestas también invitamos a toda la gente del carnaval, sin distinción de colores porque no deja de ser un espectáculo carnavalero y bueno, todo lo que ronda el carnaval, esa mística que tiene, es atractiva incluso para la gente de afuera, así que la invitación es abierta a todo el público. Bueno, ¿están definidos los conductores de la fiesta? Digo porque la verdad que a mí la fiesta anterior, que fue conducida por Damián Cuello y Rocío Delfino, me parecieron que eran las personas adecuadas porque tienen el corazón papelitero y bueno, y se complementaron muy bien ahí. Sí, tenemos ahí algunas sorpresitas, por ahí no las voy a develar ahora. Va a ser algo bastante interactivo y vamos a pasar al micrófono en algunos momentos para que la cuestión se dé desde el público también, así que ahí tenemos algunas sorpresitas armadas y cosas que ya sabemos que a la gente le gusta porque nosotros cuando hablamos de la comparsa hacemos siempre una referencia histórica y entendemos que papelitos no llevan ni 5 ni 10 años, sino más de 40, así que entendemos que ahí tiene que haber una apertura total en todo lo que es papelitos de hoy en día que gracias a Dios la estamos pudiendo disfrutar y entendemos que tiene que ser así en todas las instancias. Así que tenemos sorpresitas ahí, tenemos varias sorpresas. Bueno, sin duda y la generosidad porque nos han brindado la posibilidad de ir sorteando entradas a medida que se vaya acercando la fecha para ir calentando motores. Digo porque siempre es bueno también esto de reencontrarnos todos y aquellos que ya se quieran asegurar su lugar lo pueden conseguir. La verdad que el precio de las entradas fue muy acomodado, muy acorde a la situación que vivimos. Socios, 800 pesos y los no socios, 1000 pesos nada más. Claro, entendemos que obviamente la economía no facilita todo este tipo de cuestiones tanto para el público como para el club en general. Hay cuestiones que tenemos que resolver desde el punto de vista económico para una fiesta de esta envergadura, así que obviamente intentamos lograr un precio justo. Y sí, vamos a estar, lo más importante para decirle a la gente que obviamente tenemos capacidades limitadas por el espacio que tenemos a disposición. Va a haber sectores para poder sentarse y poder tener consumo a través de la cantina y del bufet del club. Y vamos a sortear, sí, te vamos a dejar a disposición algunas entradas para que puedan ir sorteando a medida que pasan los días. Pero bueno, lo más importante de decirle a la gente que ya están a la disponibilidad de las entradas en Jube Manía, ahí en Alcina 60, se pueden pasar a comprar de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 20 horas. Van encargando sus entradas, las van reservando y bueno, y también los lugares con ubicaciones de mesas en sector B para el que quiera ir un poquito más cómodo, más relajado a poder sentarse, a disfrutar del espectáculo. Ah, bueno, excelente, porque además horario ideal para el que trabaja, digamos, tenga la posibilidad de comprar. Entonces repetimos el horario de 9 a 13 y de 16 a 20, ahí por Alcina 60, ahí en Jube Manía. En Jube Manía, sí, para los hinchas del Jube ya es conocido el espacio donde se dan la compra de las camisetas y demás, ahí tenemos la disponibilidad. Y bueno, nada, invitarte a vos también, Raúl, obviamente para esa noche, esperamos con tu presencia, la idea es que podamos formar la capacidad del playón, tenemos una muy buena reserva hasta ahora, así que estamos bien, pero queremos decirle a la gente que no se cuelgue en la compra de las entradas, porque más cerca de la fiesta, muy probablemente, en base a cuántas vayamos vendiendo, no vamos a poder dejar que entre todo el público, ¿no? Porque es mucha la gente que presiona por estar en la fiesta, obviamente esperamos a todos los aspirantes, a los integrantes, a las figuras ya confirmadas, como a los que aspiran a estar este verano en papelitos, así que los esperamos a todos. Sí, sin duda, además aprovechando que es un feriado, el feriado de noviembre, largo, y que el día anterior, o sea el viernes, se van a presentar los argumentos de las comparsas, entonces es fin de semana carnavalero, ideal para poder disfrutar de esta fiesta. Pero sí, por supuesto, ya vamos a estar con la presentación el día anterior, nosotros obviamente también vamos a hacer la presentación ahí donde corresponde, donde marque la comisión de carnaval, y luego en nuestra casa vamos a ahí sí desplegar un poquito más de color, de plumas, de alegría para toda la gente que decida acompañarnos esa noche y pasar un buen momento. Bueno, allí estaremos alentando a nuestra comparsa, dice Cristian Cantero Lozano, fanático, que se va a quedar a dormir ahí en la plazoleta, esperando que abran la puerta para poder ingresar primero. Sí, sí, lo esperamos primero, por supuesto, Cristian, uno de los grandes valores que tenemos, así que no me cabe ninguna duda de que va a estar presente. Bueno, y acá Javito, nuestro operador, dice, yo ya tengo mi entrada, así que, muy bien Javito, hizo los deberes a tempranito, ya consiguió su entrada ahí en el Cine 60. Muy bien, muy bien Javito, le tenemos un lugar especial también a Javito, si quiere acompañarnos, no hay drama. Bueno, Iván, te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, el próximo lunes vamos a tener alguna otra gotita, porque sabemos que hay varias sorpresas que se están preparando y no hay nada mejor que entrar en esta época con calorcito, ir a disfrutar de algo rico, de tomar algo fresco, de ver música carnaval y de encontrarnos con los amigos carnavaleros, que en muchos casos, por ahí hace 8 o 9 meses que no nos vemos desde la última edición, es un hermoso momento de reencuentro, así que allí también estaremos. Vale, perfecto, los esperamos a todos y a todas y bueno, nada, agradecerles por el espacio para poder contar esto a los hinchas de la comparsa y al resto del público en general. Muy bien, Iván Gómez, presidente del Club Juventud Unida, contándonos algunos detalles de lo que va a ser la tremenda fiesta papelitera el próximo 19 de diciembre. Bueno, con él cerramos ya el programa de hoy, Javito. Gracias a nuestro operador, a partir de mañana vamos a subir el programa a internet para que lo puedan escuchar los que quieran. La frase de cierre, mientras estemos nosotros, siempre va a haber carnaval. Se vive y se siente en la piel, comparsa de mil amores, son tus colores, razón de mi ser. No quedas una explicación, se vive y se siente en la piel, comparsa de mil amores, son tus colores. Celeste y la compasión, locura de carnaval, somos papelitos. La magia del carnaval. La magia del carnaval. O a la huaychú se carnavaliza. Eterno carnaval. Eterno carnaval. Eterno carnaval. Programa declarado de interés por la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Entre Ríos.